Muy amable, muchísimas gracias al Secretario de Competitividad, Fernando Salgado. Finalizando las presentaciones de esta primera dimensión, ahora es el turno para el sector transporte. Invitamos al ingeniero Juan Alfonso Latorre, gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Un segundito. Es que yo quiero aquí aportar dos cosas muy puntuales. La mayor preocupación de todos los gobiernos, queridos compañeros de trabajo que son los alcaldes, de los gobernadores y el gobierno nacional, tienen que apostarle a una cosa. Tenemos que apostarle a una cosa que se llama empleo. Esa es la mayor preocupación de la gente. La familia quiere trabajar. Las familias cuando tienen empleo, esas familias se encargan del arriendo, de la comida, del vestuario, de todo. La gente de este departamento, y yo hablo por mis paisanos del Meta, y así deben ser los colombianos, pero hablo por mis paisanos del Meta, es gente berraca y que le gusta trabajar. No tenemos que acostumbrarnos a que se regale nada. Es a que la gente trabaje y que la gente produzca. Que la gente se sienta útil. Que la gente sea un buen ejemplo. Que el esfuerzo que hacen los muchachos del colegio de Pachaqueado y de todas las instituciones, de prepararse y de aprender sea para producir, no para quedarse pidiendo a ver qué le regalan. Y si tenemos un Estado, un país, un departamento donde la gente trabaje, eso echa para adelante solo. Esa es una de nuestras mayores preocupaciones. Y empleo, mucha gente cree, yo me imagino que el alcalde del Dorado, de Cubarral y de Puerto López, ya no les debe caber una hoja de vida más en las oficinas. Como a nosotros también. Que estamos llenos de hojas de vida. Pero es que no hay tanto empleo en la gobernación. No hay tanto empleo en las alcaldías. Así tenga la mejor voluntad el señor alcalde de Puerto López, que lo conozco y no dudo de su buena voluntad. Y la gente dirá, no me da empleo porque no quiere. Es porque no alcanza uno. Lo que sí podemos hacer es generar las condiciones para que se genere empleo. Por eso a mí me gusta apoyar las empresas. Y la gente a veces le echan, están vendiendo un cuento de que hay que acabar con los empresarios. De ninguna manera. Los empresarios son nuestros aliados. Y a la gente cuando le hablan de empresarios creen que son grandes y poderosos ricachones. Aquí está Ricardo, que es un empresario del municipio. Y en ese programa del Arepatón que vieron, hay muchachos empresarios que empezaron con su pequeña empresa en el garaje de su casa en pandemia. Y están vendiendo arepas y trabaja con su mamá. Esas son empresas pequeñas. Hay pequeñas, medianas y grandes. Y tenemos que procurar que le vaya bien a todos. Porque todos nos ayudan a generar empleo. En esa jornada del Arepatón que ustedes vieron, una sola persona, tal vez se llama Pinchos y Arepas, en el Pincho y Carbón, en la vereda Vanguardia, en Villavicencio. Ese señor lleva varios años en eso. Yo creo que tenía como unos nueve empleados, ¿no? Tenía como nueve empleados. Y con este programa que hicimos de apoyar empresas, ese señor ya tiene veinte empleados. Ya no son nueve, sino veinte. Y fueron a decirme orgullosos y contentos, gracias porque estamos generando empleo. Y otra señora, gracias porque él me está pagando un salario y trabajo con él. A eso es lo que le tenemos que apostar. No a destruir empresas. No a generar una guerra y una pelea de acabar empresas y acabar empresarios de ninguna manera. Es ayudándonos a construir entre todos. Y a eso se encarga la Secretaría de Competitividad, que estamos trabajando de la mano con la Cámara de Comercio, con empresarios, con emprendedores, que son emprendedores hoy, pero mañana son empresarios. Están emprendiendo con una pequeña iniciativa en su casa, con iniciativas a través del teléfono móvil. Y después ya tienen punto de venta de quesos, de cuajadas, de yogures, que ya tienen, que están empezando a distribuir. Entonces estamos generando un departamento más competitivo. ¿Cuántos puestos en el índice de competitividad hemos avanzado en el Departamento del Meta? Cuatro puestos. El Departamento del Meta es un departamento rezagado, un departamento allá. Y lo que hemos hecho con las políticas implementadas en la Secretaría, y esto es transversal porque se aplica a todas, es que el departamento empiece a acercársele a los departamentos líderes en Colombia. Nosotros no somos más que nadie, pero menos tampoco. Antioquia es un buen ejemplo y el Valle es un buen ejemplo. Nosotros podemos ser como ellos. Tenemos esa capacidad y tenemos que apostarle a eso. Y a mí me dio mucha alegría y me reta mucho más. Ya avanzamos cuatro puestos, empezamos a escalar, ya no somos de los rezagados en Colombia. Eso lo hacemos con esta Secretaría. Ese apoyo que lo habló hoy Ricardo y lo estamos llegando a muchos sectores. Es que a uno cuando le dicen que en la jornada con 13 negocios vendimos ¿cuántas arepas? 24 mil arepas, casi 25 mil arepas. Y uno dice, eso no es una cifra menor, porque esa gente logró comprar el enfriador que necesitaba, las mesas que necesitaba, ya tienen más empleados, ahora ampliaron su negocio. Pero eso lo podíamos estar hablando de empresas de fumigación y lo estamos hablando, y de otras también. Y eso hacemos empatado con el turismo. Porque si queremos vivir del turismo tenemos que invertirle al turismo. En el turismo uno no vive del paisaje y Dios fue generoso con nosotros. Dios nos regaló un departamento hermoso, maravilloso, de los departamentos más lindos de Colombia, es el nuestro. Eso usted lo puede decir con solvencia, querido alcalde de Cubarral, que es una tierra de enorme riqueza hídrica, entre otras cosas. Colombia ha sido calificado como uno de los tres países más lindos del mundo. Acabó de salir una publicación en un medio internacional. Colombia, uno de los tres países más lindos del mundo. Pues con orgullo yo digo, el Meta es parte de ese orgullo. Porque Caño Cristales, que es el río más bonito del mundo, estuvo en la calificación para que nos dieran. Y nosotros somos, además de Caño Cristales, somos el Manacasías, el Meta, esas playas del Yucao, y tantas otras cosas, el Cañón del Güéjar, las Cascadas de la Esmeralda, o los destinos tan bonitos que tenemos en el municipio de Cubarral, allá en el Alto Cumarral, que recientemente estuvimos. Pero no podemos vivir del paisaje. Al paisaje hay que hacerle infraestructura turística, que no hacíamos infraestructura turística. Por eso hoy, en el Instituto de Turismo, estamos invirtiendo más de 150 mil millones de pesos, que ahora Luis Carlos se los mostró, para acondicionarnos. Por eso ese chicharrón de la Torre Mirador del Llano, que era un gran problema que teníamos, lo logramos solucionar. Porque esas son obras públicas que no se pueden dejar en el abandono y en el olvido. Y hoy se está convirtiendo en un referente. Nadie creía que íbamos a sacar eso adelante, Carlos Julio. Y teníamos artesanos y otras personas afectadas durísimo por una obra que empezó con muy buena iniciativa. Yo soy malo para hablar de los demás, no me gusta hablar mal de los demás, no me gusta mirar hacia atrás para criticar a nadie. A mí me gusta trabajar y solucionar. Y nadie creía que íbamos a lograrlo solucionar, porque fue una buena iniciativa, no del gobierno pasado, sino del antepasado, que venía con tropiezos y tropiezos y se logra resolver. Esa y otras tantas. Porque es solucionar, es adecuar, es hacer infraestructura, es mostrar un departamento con comodidades. Porque yo no solamente invito a que los colombianos vengan al meta, o que los de Puerto López vayan al Güéjar, que los del Güéjar se vengan a conocer las playas de soplaviento en el Manacasías. Yo también invito a que el mundo venga al meta, porque cuando vienen turistas extranjeros, traen plata. Nos dejan plata en hoteles, en transporte, en comercio. Por eso es que hoy estamos invirtiendo recursos para mejorar la infraestructura turística del departamento. Y si queremos vivir del turismo cuando se vaya el petróleo, pues tenemos que acondicionarnos. Y ese trabajo desde competitividad con empresarios, con emprendedores, en línea con el instituto, es lo que nos va a dar ese resultado. Gobernador, le quiero dar una cifra. En la Torre Mirador, aquí a escasos 10 kilómetros, 72 mil visitantes este año. 72 mil visitantes. Eso es un orgullo. Generando más de 50 empleos directos y 120 empleos indirectos. Eso es un enorme orgullo, 72 mil visitantes. Póngale que se tome siquiera una gaseosa a cada uno, porque también almuerza, también se compra un helado, compra una artesanía, se queda en el hotel. Dinamiza nuestra economía. Pero ese apenas es un ejemplo. Tenemos que mejorar la calidad del servicio. Hay una cosa que yo le admiro mucho a la cultura de los paisas, que son amables, que son atentos, que sonríen, porque no podemos tener un turismo con muy buena infraestructura cuando a uno lo tienden de mala manera. Y los llaneros tenemos fama de ser recios y buena gente, pero demasiado serios. Tenemos que sonreír, tenemos que saludar, tenemos que tratar bien a los turistas, cobrarles las tarifas justas, no abusar a la gente que vive del comercio informal, porque el comercio informal, si es organizado, también nos ayuda. Pero algunos lo que quieren es tumbar al turista. Y lo que vale 20 mil le cobran 60 mil. Pues están matando el turismo. Tenemos que tratarlos bien, cobrar precios justos, sonreír, tener buena disposición. Porque ¿de qué nos sirve tener el municipio más lindo del Meta, Puerto López, si no atendemos bien? Y eso es un ejemplo. No estoy diciendo que atendemos mal. Lo que estoy diciendo es que tenemos que mejorar, que tenemos que aprenderle a los mexicanos, a los españoles, a los paisas que atienden bien, que tratan bien, que son enamoradores. Y nosotros, con esta Secretaría de Competitividad, con el Instituto de Turismo, no solamente estamos adecuando y dejando recursos para fortalecer la infraestructura turística, estamos trabajando con instituciones como el SENA para que mejoremos la cultura del servicio, atender bien, tratar bien, sonreír. Si vivimos de un puesto de helados, pues tengamos el mejor puesto de helados del mundo. Y eso no es solamente teniendo buenos helados, sino teniendo buena atención. Quería apenas hacerles esas reflexiones porque es muy importante que entendamos que si a todos nos va bien, este departamento echa pa'lante. Eso no es acabando los ricos, lo que tenemos que acabar es la pobreza, que la gente salga de la pobreza, que la gente le vaya bien, porque a veces nos preocupa que a alguien le va bien, así a mí me vaya mal. Lo que nos tiene que preocupar no es que a él le vaya bien, lo que nos tiene que preocupar es que a nosotros nos vaya mal. Necesitamos es que a todos les vaya bien y para eso tenemos que superar las envidias. Y hay algunos sectores que trabajan en generar resentimiento, en una lucha de clases, en que los pobres peleen contra ricos y ese no es el camino, es que los ricos también tengan conciencia, es que los pobres tengan decisión y voluntad que les sobra. Y es que trabajemos todos sin egoísmos y sin envidias, porque a veces se preocupan más de que la cosecha se le dañe al vecino, no que salga la cosecha nuestra. Y tenemos que preocuparnos es porque salga nuestra cosecha y que salga la del vecino. Y que si a alguien le va bien, que digamos, gracias a Dios a esa persona le fue bien, ojalá a mí también me vaya bien. Pero a veces si solamente pensamos en que por qué a él le va bien y a mí no, es bendecir. Ahora saludé a un señor en la tienda, a un amable señor de Puerto López. Y le dije, buenos días, ¿cómo está? Y me dijo, aburrido. Y le dije, ¿y por qué está aburrido? Y ya se puso contento y me contó y me pidió un favor que se lo estamos haciendo. Y le dije, levántese con ánimo, no diga que está aburrido, diga que está contento. Porque a veces hay gente que uno saluda y le pregunta, ¿cómo está? Y dice, mal, sobreviviendo. Atraen las cosas malas. Ustedes me han oído siempre decir que hay gente que se levanta y lo primero que hace es maldecir, pelear, alegar, discutir, todo el día de mal humor, alegando y maldiciendo. Y se preguntan, ¿y por qué me va mal? Y uno dice, milagro no le ha caído un rayo con esa mala energía que tiene. Uno, las energías malas atraen cosas malas y las energías buenas atraen cosas buenas. Todos los días, si nos levantamos dándole gracias a Dios porque estamos vivos, porque tenemos el hijo, porque tenemos la familia, porque podemos ver, porque tenemos, porque podemos caminar. Todos tenemos darle, que darle gracias a Dios por cosas. Si nos levantamos con energía positiva, ese día va a ser mejor. ¿Y yo por qué les digo eso si estamos hablando de competitividad y estamos hablando de turismo? Es que si tenemos un departamento de gente positiva, de gente con buena energía, salimos adelante. Menos peleadera, menos envidia, menos egoísmo, más disposición, más gratitud, no gratitud con el alcalde, no gratitud con el gobernador, gratitud con Dios y con la vida. Ustedes son gente berraca, este departamento es berraco. Si sumamos lo que hacemos en turismo, si sumamos lo que hace competitividad, vamos a salir adelante. Por eso les quería hablar de lo importante que es ese tema de empresarios, porque uno le dice a la gente empresarios y ahí mismo se imagina al más grande empresario. No, imagínense a Ricardo, imagínense al de Pinchos y Carbón, imagínense al del muchacho del repique, de las arepas, imagínense, esos son emprendedores que se van a volver empresarios. Y las historias, las historias que ustedes ven de esos grandes empresarios que hoy tenemos, es gente que empezó en una bicicleta, es gente que empezó soñando y empezó a construir, a construir. Si uno piensa de Mario Hernández o de Arturo Calle, esas personas que hoy están en unos lugares muy importantes, es gente que empezó de la nada, que empezaron de desastre en una tienda en Bogotá, por allá en Las Jiménez, cortando telas y atendiendo detrás de un mostrador y con ganas, con energía, con buena actitud. Hoy ese señor se llama Arturo Calle y les podía hablar de muchos. Eso es lo que tenemos que pensar cuando nos hablen de empresarios. Por eso a mí me duele tanto el corazón cuando veo personas dedicadas solamente a enfrentarnos, a hablar mal de los empresarios, a hablar mal de las empresas. No, tenemos que hablar bien. Yo necesito, Ricardo, que a usted le vaya muy bien porque usted me puede ayudar a generar el empleo que la gente del departamento necesita. Y hablo de Ricardo hablando de muchos más. Ese emprendedor que hoy está empezando con yogures y con quesos. Allá donde fuimos, es el lugar tan bonito, querido alcalde de Cubarral. Fuimos a comer a un restaurante de una profesora. ¿Cómo se llama? Lo del restaurante. La Profe Ilse, un restaurante que se llama Juanpa. En una esquina, bonito, hermoso, genera empleo. Necesitamos que a esa señora le vaya muy bien. Tiene el local, ahí mismo vive y lo tiene hermoso, adornado. Se va a convertir en un sitio de destino turístico del municipio de Cubarral. Necesitamos que les vaya bien y acabemos con tanta envidia y tanta peleadera de algunos que solamente quieren dividirnos. No nos dejemos dividir. Construyamos. Estos ejemplos que les mostró hoy Fernando, las inversiones de las que les habla Luis Carlos, es para tener un departamento poderoso, que de verdad seamos potencia, potencia de verdad, con actitud y con disposición. Muchas gracias. Numeral El Meta Rinde Cuentas 2022. Ahora damos paso al ingeniero Juan Alfonso Latorre, gerente de la agencia para la infraestructura del Meta. Por favor, veamos el siguiente video. Al principio del programa, perdón un momentico el video, al principio del programa les dije que esto es una audiencia pública de rendición de cuentas. Esto tiene un formato, y tenemos que cumplir el formato. Cuando acabemos la audiencia pública, cuando acabemos la audiencia pública de rendición de cuentas, con el mayor gusto los voy a escuchar. Con el mayor gusto los voy a escuchar cuando terminemos la audiencia de rendición de cuentas. Ya tengo incluso una invitación, querido alcalde, un pescador, yo no sé si está aquí el pescador, el pescador, alcalde de Puerto López, ¿qué se hizo? Hay un pescador que me invitó a que conozcamos un problema que tiene en la zona y le dije que tan pronto terminemos vamos a ir a visitarlo y quiero que vayamos también a visitar el problema que tenemos en el Melúa. Así que con muchísimo gusto los vamos a escuchar, con mucho gusto los vamos a escuchar. Con respeto y con buena educación vamos a terminar la audiencia pública de rendición de cuentas. Seguimos con el video, por favor. Veamos el video, por favor, de la Agencia de Infraestructura del MED. de la Agencia de Infraestructura 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 Muy bien, Audiencia Pública de rendición de cuentas. Damos paso al ingeniero La Torre, por favor. Gobernador, Gobernador, buenos días. Buenos días a todos los compañeros de gabinete y la comunidad que nos acompaña en esta rendición de cuentas 2021-2022. Gobernador, hace un año hablábamos de la Agencia de Infraestructura del MED de convertir esta entidad en una fábrica de proyectos que dimensionaran y proyectaran la infraestructura del departamento. Infraestructura no solo de transporte porque aquí estamos hablando no solo del sector de transporte sino de todos los sectores de inversión del departamento para poder generar en los diferentes sectores agropecuario, salud, educación, social, pudiéramos generar una infraestructura para el desarrollo del departamento y el crecimiento del departamento. hoy la Agencia de infraestructura no es lo que dijimos hace un año la posibilidad de una fábrica de proyectos. Hoy estamos entregando al departamento un buen número de proyectos, una gran cantidad de proyectos que son el resultado de este año de trabajo de un grupo de profesionales y especialistas del departamento al servicio de la agencia. Hemos trabajado en nueve sectores de inversión, casi todos los sectores que les mencionaba. Hemos estructurado más de ochenta proyectos, aquí mencionamos setenta y nueve, gobernador, que suman alrededor de dos billones de pesos de inversión que está programado dentro de los proyectos no solo de regalías sino de inversión propia. Hemos diseñado cuatrocientos sesenta kilómetros de vías de red terciaria y de red secundaria del departamento que van a tener un gran impacto como usted decía en el sector agropecuario y en el sector turístico. Hemos diseñado y estamos terminando el diseño de ocho puentes vehiculares en sitios estratégicos que van a integrar municipios en la región del Ariadie y en varios sectores también de nuestro departamento. Y hemos trabajado, llevamos ya en camino, aquí se habla de un resumen de seis proyectos en licitación, ocho proyectos aprobados, cuatro con viabilidad en el Ministerio del Transporte, veinticuatro registrados en el Banco de Proyectos, siete estructurados y once que están en camino. De manera que este es un resumen de lo que la agencia viene haciendo y lo que ha entregado como resultado en este año de trabajo. Tenemos un mapa, este mapa, gobernador y comunidad, en este mapa estamos mostrando básicamente resumen de lo que se hizo en la Agencia para la Infraestructura del Meta. Este mapa es un fiel reflejo de cómo se distribuyó la inversión, por lo menos el 90% de la inversión de regalías. Si alguien preguntara dónde está la plata de regalías del Departamento del Meta en este mapa lo podemos apreciar. Y se puede apreciar una señal muy clara, cómo está abarcando todo el departamento, cómo todo el departamento está siendo objeto de inversiones importantes en los diferentes sectores. Algunos con inversiones que va a ejecutar la Agencia de Infraestructura, otras que desarrollan entidades como el Instituto de Turismo, como Diermeta, que también abarcan varios municipios. Si nosotros hacemos clic en cualquiera de estos íconos que tenemos en este mapa podemos observar las diferentes la información de los diferentes proyectos que están diseñados y estructurados para ejecutarse en el departamento. Pasamos al mapa inicial. En el mapa inicial podemos ver todos los sectores que están intervenidos. Sector de vías rurales, vías urbanas, puentes, industria y turismo, deporte y regredación, equipamiento urbano, agroindustria, salud, educación, social, tema aeroportuario y el tema de minas y energía. La Agencia de Infraestructura ha intervenido en todos esos sectores estructurando proyectos, diseñando proyectos y poniéndolos al servicio del departamento. Si miramos el tema de vías, estamos interviniendo alrededor de 15 municipios de departamento con proyectos importantes de su red terciaria y red secundaria. Vamos a hacer un recorrido por diferentes municipios de una manera rápida, mostrando lo que está diseñado, lo que está estructurado y algunos de ellos que ya están en proceso de licitación. Arrancamos con el municipio de Cabullaro que tiene que ver también con el municipio de Puerto López donde se ha diseñado un proyecto de 78 kilómetros que interviene en lo que hemos llamado la malla vial de Lumea. La malla vial de Lumea que sale de Cabullaro destino a Villavicencio atravesando el municipio de Cabullaro e interviniendo también en el municipio de Puerto López. Allí tenemos un proyecto que tiene un costo de alrededor de 178 mil millones de pesos, hay alrededor de 60 mil millones de pesos que el departamento está asegurando con recursos propios y estamos buscando recursos a través del esquema de valorización de pared negra que podamos intervenir 78 kilómetros de vía de la malla vial de Lumea lo cual dejaría esta zona absolutamente modernizada en su infraestructura vial. Este proyecto tiene cinco sectores que no se los describo pero básicamente es la zona de la embajada de Lumea de Lumea Tobacía y el sector de la horqueta Los Mangos que une adicionalmente al departamento del Meta con el departamento de Cundinamarca en Paratebueno. Estamos en licitaciones la zona de Cumaral la estaca Veracruz un proyecto de 26 kilómetros de 33 mil millones de pesos ya estamos en proceso licitatorio y este es un proyecto anhelado por el municipio y que iniciamos prontamente en su estado. También estamos trabajando en un gran proyecto en una zona diríamos abandonada en temas de infraestructura el corredor del Castillo Lejanía Mesetas este corredor que fue en lo antiguo uno de los corredores más violentos del país más violentos del departamento bajo el liderazgo del gobernador se ha tomado la decisión de pavimentar la vía en Castillo Lejanía Mesetas un proyecto de 107 mil millones de pesos que sin duda va a cambiar la historia en esta zona del Piedemonte Llanero y va a impulsar de manera importante su agricultura y la zona turística con los sitios espectaculares que hay para visitar. Estamos interviniendo la zona de San Martín un proyecto Mereí-San Carlos este proyecto abre el municipio de San Martín hacia la Altillanura 800 mil hectáreas que tiene San Martín 500 mil hectáreas de Altillanura y la pavimentación de la vía Mereí-San Carlos sin duda que ya está diseñada debe tener unos grandes impactos en el desarrollo de este municipio. Igualmente en la zona de San Carlos de Guaró hay dos proyectos importantes Palmeras Pajure y de San Carlos Albarro dos proyectos que suman 20 kilómetros que están diseñados uno de ellos ya viabilizado con recursos de regalías Palmeras Pajure por valor de 20 mil millones de pesos. Vamos a trabajar también en una vía en Castilla la Nueva proyecto a la vereda El Turuy 15 kilómetros 25 mil millones de pesos ya en licitación proyecto que ya está publicado en licitación por un valor de 25 mil millones de pesos y que debe estar iniciando su pavimentación antes de fin de año. Tenemos proyectos en la región del Ariari en la zona de Puerto Lleras que ha diseñado un proyecto que une la Unión Tableros en la integración del municipio de Puerto Lleras con el municipio de Puerto Rico y con el municipio de Vistermosa una zona también de conflicto una pavimentación de 15 kilómetros se están gestionando los recursos ya está aprobado por el Ministerio del Transporte el proyecto y tiene los diseños totalmente terminados. Estamos trabajando en el municipio de Vistermosa un proyecto de 22 kilómetros en una parte que hace parte del anillo vial de Vistermosa Piñalito Santo Domingo un proyecto de 65 mil millones de pesos está en licitación tiene los recursos asignados como les decía por valor de 65 mil millones de pesos y va a tener también un gran impacto en esta zona agropecuaria del municipio de Vistermosa. Igualmente se ha diseñado está aprobado por el Ministerio del Transporte un proyecto de gran impacto que habilita tranquilamente un millón de hectáreas en el municipio de Mapiripán la comunicación del Trincho con Mapiripán la comunicación de Puerto Concordia con Mapiripán son 64 kilómetros de vía están diseñados están aprobados por el Ministerio del Transporte el señor Gobernador está haciendo gestiones a través de unas vivencias futuras con el Ministerio de Hacienda a través de crédito para poder iniciar en este periodo de gobierno la pavimentación de estos 62 kilómetros de carretera que tienen un costo de 180 mil millones de pesos que como les decía están totalmente diseñados quiero hacer mención de un proyecto en particular en tema de vías que tiene que ver con la comunicación de Uribe Colombia Uribe Meta Colombia Huila este es un proyecto anunciado por el señor Gobernador en su plan de desarrollo en su campaña y por gestiones del Gobernador con el gobierno central se han conseguido 252 mil millones de pesos para iniciar la pavimentación Uribe Colombia este es un proyecto que integra los dos departamentos es un proyecto para el país es un proyecto gestionado por el Gobernador en este periodo tenemos una licitación ya en curso es una realidad este proyecto está colgado en pliegos aspiramos a pavimentar entre 15 y 20 kilómetros con estos 252 mil millones de pesos que ya tienen sus recursos asegurados fue un recurso a través de el INVIAS en un convenio con la Agencia para la Infraestructura del Meta un último proyecto que menciono un gran proyecto el cual el señor Gobernador estuvo firmando con el Copetrol el sábado pasado en la zona de Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán creo que es histórico para el departamento es el acuerdo más grande que ha hecho el departamento de participación con el gobierno nacional el proyecto de la pavimentación de 93 kilómetros de la Vía Rubiales que tiene 160 kilómetros un proyecto que tiene un costo de 513 mil millones de pesos 517 mil 93 kilómetros ese proyecto fue diseñado en su totalidad y estructurado financieramente por la Agencia por la Infraestructura del Meta y a través de gestiones del Gobernador y estos diseños logramos estructurar y conseguir los recursos para pavimentar tal vez lo que en la historia de Colombia no se ha hecho hacer un contrato para pavimentar 80 kilómetros de carretera esperamos a principios fines de este año estar abriendo el proceso del licitatorio y en el primer trimestre del año entrante iniciando la pavimentación de esos 80 kilómetros y 13 kilómetros que va a ser el municipio de Puerto Gaitán en la zona de Rubiales es un proyecto ambicioso con recursos cofinanciado con Ecopetrol cofinanciado con la ACP con el municipio de Puerto Gaitán y con aportes también de la gobernación del departamento de manera que esto es lo que hay a grosso modo en vías son en vías secundarias y terciarias 380 kilómetros que se diseñaron con un costo de 750 mil millones de pesos una cifra muy interesante cuando advertimos que estamos diseñando vías para pavimentar con 2 mil millones de pesos buscando eficiencia buscando rendimiento en los recursos buscando que la plata alcance para el mayor número de kilómetros e interviniendo una gran parte de los municipios del departamento del Meta para que esto tenga un impacto claro en el desarrollo agropecuario y turístico trabajamos en varios puentes importantes hoy decirle al departamento que tenemos aprobadas por el Ministerio del Transporte dos proyectos dos puentes sobre el río Ariari en el municipio de Puerto Concorde en el municipio de Puerto Rico puentes de una gran eficiencia puentes que están en el orden de los 40 mil millones de pesos puentes de 250 metros sobre el río Ariari que ya están aprobados y están en curso de asignación de recursos por parte del sistema de regalías de recursos del departamento esperamos que esos proyectos salgan a licitación también a fin de año igualmente tenemos un puente diseñado de 630 metros en el municipio de Fuente de Oro presentado al Ministerio de Transporte estamos en los últimos trámites de aprobación y este proyecto quedará para aprobar su financiación por un costo alrededor de los 70 mil millones de pesos ya con diseños fase 3 en el municipio de Fuente de Oro igualmente estamos trabajando proyectos en otros municipios de puentes importantes en Castilla la Nueva el puente Puente de Hormiga en la Macarena el puente Laureles el puente La Moreno que une al municipio de El Calvario con el municipio de San Juanito un puente necesitado un puente de 60 metros por valor de 5 mil millones de pesos que ya está en licitación y a fin de año estará iniciando las obras este puente para unir a los municipios de San Juanito y El Calvario de manera que en términos de puentes tenemos un gran impacto de puentes estratégicos apoyamos los otros sectores en equipo con el Instituto de Turismo diseñamos lo que mencionaba y mostraba el director del Instituto el doctor Luis Carlos el proyecto en Maloca su proyecto de 57 mil millones de pesos que va a salir pronto diseñado y estructurado por la Agencia de Infraestructura ¡Gracias!